Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Parchisestad. Estamos echando una partida en pareja con nuestra amiga o nuestro amigo Super Grace. Esta es la partida de 5 millones. Yo soy el rojo. Vamos a mandar un hola, a hablar en equipo y a ver contra quién nos toca jugar. Bueno, pues jugamos contra Juan Bernardo CL, nivel 28. Mi compañero es nivel 90. Y la jefa es nivel 31. Quiero recordar a mis suscriptores que pongan un comentario y dejen like en este vídeo. Entrarán en el sorteo de la cara de un dado que celebraremos el día 1 de febrero de 2022. Y bueno, dicho esto, vamos a poner un poquito de musiquita para alegrarnos el alma. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no siempre es mejor lo bueno y lo malo lo peor Y digo la verdad si miento cuando miento por amor Hablando en plata, soñando en oro Subiendo al cielo, bailando al moro Te de pirata, sino con rosa Cuando te dan funeral y cuatro bodas Ya no sé si es el tiempo que va muy deprisa Voy yo muy despacio y nadie me avisa Si algo que sube vuelve a bajar Si algo mojado se puede secar Yo ya no río si estoy contento Ya no lloro por el dolor Ya no sé si estoy fuera o dentro Del radar, de tu corazón Hablando en plata, soñando en oro Subiendo al cielo, bajando al moro Te de pirata, chino con rosa Cuento de hada, un funeral y cuatro bodas Hablando en plata, soñando en oro Subiendo al cielo, bajando al moro Te de pirata, chino con rosa Cuento de hada, un funeral y cuatro bodas Hablando en plata, soñando en oro Subiendo al cielo, bajando al moro Te de pirata, chino con rosa Cuento de hada, un funeral y cuatro bodas Hablando en plata, soñando en oro Subiendo al cielo, bajando al moro Te de pirata, chino con rosa Cuento de hada, un funeral y cuatro bodas Me he creído tan creíble He desmentido lo que vi Y ya no digo lo que pienso Porque solo pienso en ti Tú, una mirada que hipnotiza tú La llamada que viene del sur Tu mundo nuevo pintado de azul La piel que reviste mi piel La diferencia de ser o no ser Tú eres la gota Que a mí me desborda La locura y el placer Te amo en el silencio En el frío, en el calor Te amo en blanco y negro Y también cuando hay color Tú eres el deseo Tú eres el deseo Que se enciende en espiral Eres como el fuego Que no se puede apagar Como tú ninguna Como tú ninguna Mi mayor fortuna Mi mayor fortuna Es tenerte aquí Y como tú ninguna Como tú ninguna Lo que más me asusta Es despertar sin ti Tú, la que logro cambiar mi vida Tú, la que ilumina todo con su luz La que no te me daré el corazón La que conoce más de mí que yo Esa mujer que tiene la virtud De hacerme esclavo de todos sus besos Lo que más debo perder Te amo en el silencio En el frío, en el calor Te amo en blanco y negro Y también cuando hay color Tú eres el deseo Que se enciende en espiral Eres como el fuego Que no se puede apagar Como tú ninguna Como tú ninguna Mi mayor fortuna Es tenerte aquí Y como tú ninguna Como tú ninguna Lo que más me asusta Es despertar sin ti Vivo enamorado de tu risa De tus manos tibias De tu sensualidad Quiero estar contigo Mientras viva Y que tu sonrisa Sea siempre igual Y como tú ninguna Y como tú ninguna 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 Lo que más me asusta Es despertar sin ti Estoy perdido por tus ojos negros Por esa boca Por esa boca que me tiene muerto En tu cara Veo el ciego En tu cuerpo Todos mis deseos A tu lado Todo se me olvida Yo respiro Porque tú respiras Tú me armas Y des armas Como tú ninguna Como tú ninguna Como tú ninguna Como tú ninguna ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez más, no me pierdas que te dé una última noche, mi herido es amor, parece fácil para ti. A dejarte para luego, si te quiero, como si nada, nada, nada yo sintiera mi buen amor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!